Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre en ACM Canal cincuenta y cuatro. Bueno, cabeza de vaca debe andar desesperado el gobernador de Tamaulipas. Ahora recurre a acciones que son extrañas, dice el representante de la comisión de transición de Américo Villarreal. Bueno, ¿por qué tendría que mover a los al director de seguridad pública, a la directora del DIF, y a otras, a un mes de entregar prácticamente a mes y infracción menos de cuarenta días para entregar el poder en manos de Américo Villarreal? Ah, bueno, es que ya sabía, conocía, la determinación del Instituto Federal Electoral de Tamaulipas, que ratificó el triunfo de Américo Villarreal. No pudieron con, pues, no pudieron en el caso de de Francisco García Cabeza de Vaca, con sus impugnaciones, no procedieron ni siquiera en el Instituto Electoral de Tamaulipas, y en el en el Instituto Federal Electoral de Tamaulipas, validaron la elección con algunos movimientos menores que dejan firme al candidato, bueno, ya gobernador electo, Américo Villarreal. Trata de buscar salidas a través de argucias legales, así lo denuncia el señor Lavín, coordinador de lo que es el equipo de transición de Américo Villarreal. Pero vamos a la información. Primero, se movió Cabeza de Vaca para entrarle a una denuncia contra los jueces que le regala, dice, le regalaron las órdenes de aprehensión a Gertz Manero. No, bueno, es que este ya es una estrategia jurídica con la finalidad de no caer en lo que es, pues, el tambo, ¿no? Porque este señor ahora dice que es, pues, que él no deben generarle órdenes de aprehensión. Prácticamente se siente el patrón de los ministros con eso de que le dieron el fuero, pero nunca tocaron el tema de jurisdiccional, que son acciones que tiene la Fiscalía General de la República en su contra. Santiago Nieto, que aborda el tema electoral y diferentes asuntos legales de enriquecimiento ilícito que él mismo conoce por haber llevado la causa en la unidad de inteligencia financiera y que fue nombrado para esa área jurídica y electoral por parte de Américo Villarreal, le mandó un mensaje al INE para elecciones dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. ¿Qué tiene que ver este este mensaje que Santiago Nieto manda? Bueno, en una de sus participaciones que tuvo hace poco en un evento, dijo que deben tomar en cuenta lo que son los fake news o las notas falsas para dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, sobre todo en Coahuila y en el Estado de México. Y esto por lo que se generó en el Estado de Tamaulipas, alertó sobre las notas falsas, habló de lo que para él es la desinformación y dijo uno de sus temas para ejemplificar al respecto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Durante el segundo foro internacional de transparencia y periodismo del Info Ciudad de México, Santiago Nieto expuso la relevancia que tiene en el momento político y periodístico la creación de noticias falsas. Señaló que un problema principal del periodismo en la actualidad es la desinformación que se vive debido a los recursos digitales a los que se tiene exceso. Conforme a sus palabras, dicha desinformación afecta a los procesos electorales que se llevan a cabo en México, por lo que extendió una solicitud al INE. El extitular de la UIF señaló que el instituto tiene que idear una forma para atacar la desinformación que se produce, más en estos momentos donde se está cerca de elecciones dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en donde se decide pues a gobernador de los estados del Estado de México y de Coahuila. Por lo tanto, Santiago Nieto indicó que la sala regional especializada como el INE deberán generar mecanismos para impedir el surgimiento de noticias falsas. Pues sí, la sala regional y el pleno, así lo dijo Santiago Nieto. El problema, un problema central, la desinformación, tenemos que ver cómo lo vamos a tener que atacar. Yo creo que la sala regional especializada, yo creo que el INE, van a tener que generar mecanismos en dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro para impedir la dotación o el surgimiento de noticias falsas. Bueno, es parte de lo que dijo. ¿Qué se disputan las elecciones del veintitrés? Bueno, por el PAN están en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, Alejandra del Moral por el PRI, Omar Ortega Álvarez por el PRD. Por Morena, bueno, Delfina Gómez estaría posicionada. En el caso de Coahuila, se escucha el nombre de Ricardo Mejía Verdeja, por Morena, por el PAN, Guillermo Anaya y José María Fraustro en el PRI. En cuanto a la presidencia, bueno, ya son los datos que hay. Santiago Nieto menciona nuevamente la situación legal de Francisco García Cabeza de Vaca. Ejemplificó la desinformación en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que hace unos días señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo exoneró de los cargos que le habían imputado. Sin embargo, Nieto aseguró que es un ejemplo de desinformación, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ningún momento exoneró a Cabeza de Vaca. La inexistencia de un procedimiento idóneo para la Fiscalía para obtener una orden de aprehensión en su contra, causando que se revoquen la orden y se tenga que desarrollar nuevamente el procedimiento. Y Cabeza de Vaca dijo otra cosa. Bueno, pero ¿por qué Cabeza de Vaca estaría tan preocupado? Mire, ahorita de regreso a esto, pero sesionó el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Esto fue lo que definieron luego de que dio su visto bueno el Instituto Federal Electoral de Tamaulipas. Se validó el día de hoy la elección de Américo Villarreal. Lo demás tendrán que verlo pues quizás con el Tribunal Electoral, pero de aquí va así. Habiendo sido resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, los recursos de inconformidad hechos valer por los actores políticos en contra de los cómputos distritales y estatal de la elección de la gubernatura, en cuyas sentencias emitidas relativas a los recursos de inconformidad promovido en contra de los resultados de los cómputos distritales, determinó confirmar la validez de los votos consignados en el acta de cómputo distrital de 19 distritos y la modificación de los resultados asentados en las actas de los distritos electorales 11 y 12 Matamoros y 21 Tampico. Ello derivado de la nulidad de la votación recibida en una casilla de cada uno de estos distritos. Ahora bien, por cuanto hacia el medio de impugnación interpuesto en contra del acuerdo IETAM-ACG61-2022 de este Consejo General, por el que se emitió el cómputo estatal, se efectuó la distribución de los votos correspondientes a cada uno de los partidos políticos integrantes de la candidatura común, se confirmó la elegibilidad de la candidatura electa, se emitió la declaratoria de validez de la elección de la gubernatura del Estado en el proceso electoral ordinario 2021-2022 y se expidió la constancia de mayoría al candidato electo como gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Tamaulipas para el periodo 2022-2028, la referida autoridad jurisdiccional determinó confirmar en todas sus partes el referido acuerdo. En esa virtud, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 287 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, este Consejo General procederá a realizar el cómputo final de la referida elección. Para tal efecto, se tomará como base los resultados que constan en el acta de cómputo estatal, considerando la reconfiguración de los resultados de las nuevas actas de cómputo distrital emitidas por los consejos distritales electorales 11 y 12 Matamoros y 21 Tampico, en acatamiento al ordenado por el Tribunal Electoral, de las cuales a cada uno de los integrantes de este consejo les fue proporcionada una copia, así como del concentrado de los resultados. Ahora bien, para tal efecto, se realizará el cómputo final y nos apoyaremos en la herramienta informática del sistema de cómputos implementados por este instituto bajo la mecánica siguiente. Se tomará como base los resultados. Bueno, ahí tiene parte de lo que son estos cómputos. Bien, en este momento dentro del sistema de cómputos y en el apartado del cómputo final de la elección de la Gobernatura del Estado de Tamaulipas, procederé a seleccionar los distritos que fueron objeto de modificación. En este caso, como ya se dio cuenta, corresponde a los distritos 11 y 12 Matamoros y 21 Tampico. Con esto vamos a dar inicio a la captura del cómputo final. Permítame un segundo. Bueno, este es el cómputo, el cómputo final en el que pues se queda sin efectos lo que fueron, bueno, ahí están, están batallando con lo que es el sistema de cómputo del Instituto Electoral de Tamaulipas, ahí está cada uno de los distritos que fueron impugnados y los únicos que tuvieron modificaciones. En pantalla los tres cómputos que hablan de recapturarse, vamos a iniciar con el el cómputo del consejo 11 Matamoros. A ver cómo quedó Matamoros. En este caso se aprecia también en la pantalla. Bueno, nomás quiero los resultados finales. Ahí está la alianza de Morena con treinta y seis mil. Correspondiente a la modificación llevada a cabo en acatamiento de la sentencia del tribunal. No, bueno. 11 Matamoros. y a continuación se llevará a cabo la captura de la información Partido Acción Nacional 14.247 Partido Revolucionario Institucional 1.737 Partido de la Revolución Democrática 471 Candidatura Común 30.801 Movimiento Ciudadano 1.834 PAN PRI PRD 350 PAN PRI 195 PAN PRD 49 PRI PRD 5 Candidatos no registrados 20 Nulos 1.398 Total 51.107 Solo se lo dejé para que vea, así quedó finalmente ese distrito. Tres se modificaron y en los tres volvió a ganar Américo Villarreal. Ahora, ¿cuál es la siguiente jugada de, digo porque esto se dio a conocer, se acaba de dar a conocer esto que le estoy informando? Y ya se denunció de movimientos extraños que hace el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca hace movimiento inusual en su gabinete, se queja a Américo Villarreal. Jesús Lavín Berástegui mencionó que los movimientos han creado un problema grave, pues implica la desaparición y la creación de nuevas dependencias y cambios entre sus directivos que la administración entrante no contemplaba. Jesús Lavín Berástegui es el jefe del equipo de transición. De última hora, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realiza cambios al interior de su gabinete, lo que ha provocado preocupación en el equipo de transición del mandatario entrante Américo Villarreal Anaya, pues los movimientos afectan los trabajos de entrega y recepción. A nombre del mandatario electo de Morena, su encargado de los trámites de transición, Jesús Lavín Berástegui, mencionó que el movimiento inusual ha creado un problema grave, pues implica la desaparición y la creación de nuevas dependencias y cambios entre sus directivos que la administración entrante no contemplaba. En particular señaló, hay recientes reacomodos estructurales y de personal en las áreas de seguridad pública estatal, bienestar social, el sistema de desarrollo integral de la familia, el DIF y en las oficinas del gobernador. Todo esto tendrá que encarar Américo Villarreal Anaya, pero en el fondo es que le dieron palo a las inconformidades que planteó la coalición. Bueno, participaron PRI-PRD, PRD-PRI, PAN-PRI, PAN-PRD, o sea, de todas las maneras posibles, y no pudieron con la alianza. La alianza ganó a Américo Villarreal. Se espera muy sabroso el asunto en Tamaulipas, y el gobernador anda desesperado porque no puede tumbar las imputaciones que tiene desde que el poder legislativo, en el caso la Cámara de Diputados, procedió a su desafuero. Hay una carpeta de investigación muy amplia, muy completa, que la conoce al dedillo Santiago Nieto Castillo. No es que sea su tema favorito, es que Santiago Nieto Castillo está dentro del equipo de transición precisamente para evitar que se dieran estas situaciones de que por impugnaciones echaran abajo la elección. La elección va en el rumbo correcto y está pues a días, un mes pasadito, de que asuma el poder Américo Villarreal. ¿Dónde terminará Francisco García Cabeza de Vaca? Que es abogado, que es un jurista, pues será el sereno, pero no creo que termine bien. Amigas, amigos, es de última hora, la información está usted bien informada, bien informado, yo regreso con más, con más información.